La campaña tiene como objetivo principal la promoción de medidas preventivas y concientizar a las mujeres sobre los riesgos de las enfermedades cardiovasculares. Hoy estamos reunidos acá justamente para dar a conocer los detalles de la campaña de Rojo por la Mujer 2016. ¿En qué consiste esta campaña y todas las acciones que vamos a estar desarrollando durante el mes de febrero? En rueda de prensa realizada en el Salón Juan Pablo Duarte de la Gobernación Provincial de Santiago, los integrantes de la Fundación Dominicana de Obesidad ofrecieron detalles de la campaña preventiva. Esta campaña de Rojo por la Mujer es una campaña internacional en la cual más de 130 países se han unido a favor de la prevención cardiovascular en la mujer. Nosotros iniciamos con un movimiento pequeño donde quisimos dar un aporte a Santiago y a la región del Cibao. Más tarde se unió a esta campaña como imagen de ella nuestra querida Amelia Vega, ex Miss Universo. Y a partir de ahí en el 2008 hemos realizado múltiples actividades en toda la región de prevención cardiovascular en la mujer. La salud cardiovascular tiene tres elementos indispensables con los cuales se puede salvaguardar. Primero comiendo saludable, segundo haciendo actividad física todos los días y tercero no fumando. Nuestra campaña está invitando a todas las mujeres que tomen esta iniciativa, que coman sano, que hagan ejercicio diariamente y que no fumen. Esta campaña es promovida a nivel internacional por la Fundación Mundial del Corazón y asumida en nuestro país por la Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.